Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de alimentación saludable. Hoy hablaremos de la alimentación en el adulto mayor. En esta etapa del ciclo vital se presenta un declive, por lo que se presentan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. A pesar de que las personas envejecemos de forma diferente, en este grupo se consideran a las personas que tienen 65 años de edad o más. Numerosos estudios han medido que tener un buen estado nutricional se relaciona con la utilización de servicios de salud en los adultos mayores y han encontrado que esto se asocia a mejores resultados en la salud. La alimentación y la actividad física son factores importantes para mantener la salud. Cuando se come de manera inadecuada, el organismo se deteriora y aparecen enfermedades como desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes, presión alta, osteoporosis, infartos, embolias, algunos tipos de cáncer o incluso trastornos neurológicos. Por eso, una alimentación correcta es importante para mantenerse sano y activo. El adulto mayor puede tener deficiencia de sustancias nutritivas como el calcio, ácido fólico, hierro y tiamina, entre otras, ya sea por una mala alimentación, enfermedades, complicaciones y cambios propios del envejecimiento, por lo que se debe asegurar el consumo de todos los grupos de alimentos en las tres comidas principales del día. No en vano la frase, mente sana en cuerpo sano. Los profesionales de la salud pública dedican su tiempo para poder analizar y cuidar las causas de mortalidad y morbilidad dentro de la población, esto con el fin de poder diseñar programas para mejorar la misma salud de la población. Las enfermedades y discapacidades se vuelven los principales focos de atención nutricional y las muertes por accidentes cerebrovasculares o problemas del corazón han disminuido, pero no dejan de ser las principales causas de muerte en esta etapa de la vida. Requerimientos energéticos Suelen limitarse con la edad por dos razones, por la pérdida progresiva de la masa muscular y por falta de actividad física. En un adulto mayor considerado con un peso normal, suele tener un aporte energético de 30 calorías por kilogramo de peso y puede aumentar si se encuentra en estado de desnutrición o disminuir si se encuentra con sobrepeso u obesidad. Recomendaciones de macronutrientes Ingesta proteica Las recomendaciones en este campo se han ido incrementando en el curso de los últimos años. Se ha pasado de los 0,55 al 0,60 gramos por kilo de peso al día, que sugerían los expertos hace 35 o 40 años, hasta situar estas recomendaciones por encima de un gramo al día por kilogramo de peso, en fechas más recientes, del 10 al 15 por ciento del BCT. Importa destacar que estas proporciones son flexibles y que en determinados casos especiales la ingesta proteica debe ser aún más alta, sobre todo cuando existe desnutrición o ante problemas clínicos como las úlceras de presión, los procesos agudos interrecurrentes y en el curso de los pre y post operatorios. Igualmente, puede ser recomendable reducirlas en algunas situaciones como en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica. Recomendaciones de micronutrientes Con respecto a los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, debemos asegurar un aporte suficiente en esta etapa. El adulto mayor lo va a lograr si tiene una dieta completa, suficiente y variada. No es recomendable administrar suplementos de manera indiscriminada, pero puede resultar imprescindible recorrer a ellos. Además, esto debe de ser utilizado con el fin de la prevención o normalización de algún déficit del micronutriente en esta etapa de la vida. Las deficiencias más frecuentes son las de calcio y vitamina D, vinculadas habitualmente a la presencia de osteoporosis. También, las de vitaminas del complejo B, incluidos los folatos y la del propio hierro. Las recomendaciones de vitamina D se han ido elevando en el curso de la última década, en paralelo a la publicación de múltiples estudios epidemiológicos que constatan un déficit generalizado de la misma entre la población de más edad. Esta deficiencia es más acusada en las mujeres, así como en situaciones especiales como pueden ser vivir en una residencia, la inactividad física y la obesidad, entre otras. Para las personas que presentan diabetes mellitus tipo 2, es importante que se distribuya la cantidad de carbohidratos. Se debe elegir por las frutas de índice glucémico bajo y medio, como manzanas, peras, fresas y guayabas. Se deben evitar las frutas de índice glucémico alto, como plátanos, uvas, naranjas, kiwis y mangos. Para las enfermedades cardiovasculares, se debe evitar el consumo de azúcares simples, así como el alcohol y alimentos con alto contenido de grasas saturadas, como el huevo entero, carne de cerdo y mantequilla. Gracias por haber estado con nosotros en esta cápsula de alimentación saludable y agradecemos a la administración del Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor Quinta de las Rosas y los invitamos a que nos sigan en www.uv.mx-televisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!